Hey hola a todos, soy Drex y hoy les traigo un nuevo vídeo, este es de Starcraft 2 y estoy jugando una partida de posicionamiento con los protos y mi enemigo los protos probablemente vamos a espiarlo rapidito, que seguramente va a ir por un canrush así que bueno solo por esa razón voy a tratar de jugar lo más seguro posible, vamos a ver cómo va a jugar no ha mandado todavía una probe que me hace creer que todavía no va a ser, no, ahí va a ver, un exceso, ah vale vale y otro, otro gas volvamos a espiarlo, a ver qué hay no la mother ship y lag y una adepta y el nexo con un pilón Stargate y un Stargate vamos a ver otra por si acaso por acá y una adepta más por aquí y un par de probes más no vamos a agarrar gas para hacer nuestro nuestro primer oraco inventarlo ya de una seca y otro oraco y una gateway ahora una robotics gateway gateway pilón 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 eso hay lag no sé qué ha pasado últimamente que tengo lag en todas las partidas no sé no sé no sé no sé no sé no sé si 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 y otro Ahora vayamos con esta GG Que rápida la partida Y fue una estrategia normal En realidad no me lo esperaba En realidad es Simplemente aplicar Un poco de presión Y usar La habilidad Del rayo de pulsos del Oracle Para hacerle daño En la línea De minerales a tu enemigo Y lo obligas o lo fuerzas A retirarse del juego Lo más rápido Por lo general que se puede sacar Un Oracle Es a los 4 minutos y medio aproximadamente Y bueno si A pesar del lag Lo logramos El build Lo más común que puedes hacer es Lo más rápido Lo más seguro es O un Stargate Después de tener el Cybernetics Core O una Robotics Bay La Robotics Bay es muy buena Para el observador Porque es la única unidad de detección Que tienen los protos Bueno Además de la vida Revelación del Oracle Les enseño cómo funciona Todo lo que está en esa área Queda revelado Por 43 segundos Sé todo lo que está pasando ahí Y tengo que revisar El internet Porque hay un extraño lag Y bueno Espero que les haya gustado el vídeo Si es así Darle like Suscribir Y nos veremos En el próximo vídeo Gracias por ver el video.